Próximo es Jesús Hersteos, el ajuste perfecto de la Andes Master. No se despeguen. Los materiales que necesitamos para hacer esto es un destornillador de paleta, un destornillador de estrella y un destornillador de estrilla. El primer paso que tenemos que hacer es aflojar lo que es la cuchilla y colocarla completamente hacia atrás. Tenemos que asegurarnos que la palanca esté completamente hacia delante. Empujamos la cuchilla completamente hacia atrás en forma pareja y procedemos a ajustar ambos tornillos. Como próximo paso tenemos que remover ambos tornillos de la tapa ya que nuestro ajuste se encuentra dentro de la máquina. Ahora utilizando nuestro destornillador de estrella, tenemos que proceder y aflojar estos dos tornillos que están ahí. Eso lo que nos va a hacer es que nos va a aflojar esta base negra para así nosotros poder ajustar lo que es la cuchilla de abajo, que es como se puede ajustar completamente perfecta esta máquina. Así que procedemos a aflojar estos dos tornillos. Los vamos a ajustar lo suficiente, los vamos a aflojar lo suficiente como para poder mover la base de abajo con nuestro destornillador de paleta. Tenemos que asegurar que la cuchilla nos quede completamente flat con lo que es el casing de la máquina, ¿ok? No queremos que nos quede virada de un lado o del otro lado, ¿ok? Queremos que nos quede completamente flat y una vez logremos eso, procedemos a ajustar ambos tornillos nuevamente. Si la cuchilla de abajo nos pasa a la cuchilla de arriba no hay problema, ya que al nosotros haber ajustado la cuchilla de encima completamente hacia abajo, luego de terminar de hacer este ajuste interno, podemos proceder a ajustarla de encima para que nos quede completamente bien y pareja. Una vez la tengamos como queremos, vamos a proceder y vamos a ajustar estos dos tornillos nuevamente y vamos a colocar la tapa frontal. Ahora como próximo paso vamos a aflojar nuevamente lo que es nuestra cuchilla superior. Nos aseguramos que la palanca esté hacia el frente nuevamente y ahora vamos a proceder como cualquier otra máquina a ajustar lo que es la cuchilla de encima sin que se nos pase la cuchilla de abajo y lo más pegadita posible, ¿ok? Nos vamos a ir medio a medio. ¿Ok? Y una vez obtengamos el resultado que queremos, procedemos a ajustar nuevamente nuestros dos tornillos. Vamos a pasar el dedo también, probando que la cuchilla de abajo no pase la de arriba y con eso nos aseguramos que nuestra máquina está completamente ajustada a la perfección y lo más pegada posible para lograr esos cortes limpios que tanto deseamos. Luego de haber terminado de ajustar nuestra máquina completamente y tenerla tal y como la queremos, la enchuflamos a la corriente y probamos que no haga ningún tipo de ruido extraño para así asegurarnos que hicimos todo correctamente. Como pueden ver, no tenemos ningún tipo de ruido extraño ni al alzar ni al bajar nuestra máquina. Eso es lo que nos garantiza es que hicimos un buen trabajo. Así que espero que este videito les haya sido de su ayuda para poder ajustar sus Andes Masters a lo que es el Zero Gap o el ajuste perfecto de ellas. Recuerden seguirme en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como jesuserstaos y suscribirse a mi canal para que estén al tanto de mis videos. Así que será hasta la próxima en otro video más de jesuserstaos. ¡Gracias!